¿Cuáles son las últimas conclusiones acerca del evento? Bueno, creo que hay consenso de que no hay evidencia de una crisis, pero que sí hay motivos de preocupación y que el definir si es crisis o no crisis depende de qué se entienda por crisis. Entonces, no estamos ante un escenario de racionamientos o de racionamientos grandes, pero sí estamos en un escenario donde por falta de capacidad de transmisión o por falta de capacidad de generación barata podemos tener energía cara. Esa es más o menos la conclusión. Muchas gracias, ingeniero.